La gente está preguntando que es lo que traigo Yo le respondo, Salsa buena, me paso de baile en baile y me pregunta Yo le contesto, Salsa buena, y como le sorprendió Esta Salsa buena, a ver la rumba que tiene, la orquesta nueva A ver la salsa que tiene, nene, la orquesta nueva Salsa buena, Salsa buena Ay yo te canto, Salsa buena, y te presento la orquesta nueva Salsa buena, Salsa buena Ay niña, cuidao que te quema, oye esta salsa, oye si es pura candela Salsa buena, Salsa buena Oye, salsa bien buena, damas y caballeros, esta es la nueva Salsa buena, Salsa buena Ay vacílalo ahora, no grita, oye mira, baila mi nena Este mano y el control Te traigo Salsa Salsa buena, Salsa buena Oye yo se que te va a gustar, no te vacílalo, oye mi nena Salsa buena, Salsa buena Ay miña, ten cuidado mi hermano, porque la nueva viene a acabar Salsa buena, Salsa buena Oye, yo te juro con mi madre, la orquesta nueva hoy es la primera Salsa buena, Salsa buena Me paso, me paso del baile en baile, la orquesta pregunta que es lo que traigo yo le respondo Salsa buena, Salsa buena Oye mi mamá, se vuelve a... Ay, 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 ay Salsa buena, Salsa buena Ay mira, yo se que con esta, ahora si voy a llegar Salsa buena, Salsa buena Oye mira yo y Charlie traemos a la gente boricua, Salsa bien buena Salsa buena, Salsa buena Ay, Salsa buena Ay, Salsa buena Y damas y caballero, esta es la nueva Salsa buena, Salsa buena Ay, no, no, no te meta con esta, porque tú nunca podrás Oye, te lo dije, no me creía Música Uh, uh Música El demano Rubén Música Salsa buena Salsa buena Oye mira, Salsa bien buena Oye, con lo que sale en la peinera Salsa buena Ay, ahora sí, ya tú veras, oye, negrita Orquesta nueva Oye, con la orquesta nueva, la nama Salsa buena Oye, mira, no te meta Orquesta nueva Porque mira, te presento, oye, la orquesta nueva Salsa buena Oye, mira, Salsa, oye, Salsa bien buena Orquesta nueva Oye, mira, con la orquesta nueva, oye, nena Esta es la revolución, de la orquesta nueva, a la música latina Nos vamos Nos vamos No, 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 no Gracias.